Estar en los halcones dorados es un sueño, no siempre es fácil, no es un juego, es todo, pero eso me da más ganas de seguir, soy un halcón, ya estamos clasificados, empieza lo más difícil, las eliminatorias. Momento de hablar con Juan David Penagos, con Ricky, acá en 11 seguimos, sigo de entrevistas con todos los chicos, gracias por este ratito para hablar de la serie. Hola con Pedro Javi, a ti por el espacio, el tiempo. Placer hablar con un amigo mexicano, porque recién le contaba que amo México, me gusta mucho México, mucho, mucho. Bueno, y tu llegada a Argentina, ¿cómo estás viviendo? ¿Esta primera temporada? ¿Seguramente se venga una segunda? Seguramente, es el plan, no entiendo. Totalmente, sí, 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 vamos todos ahí votando por la segunda. Sí, bueno, no, la verdad que la llegada a Argentina siempre fue muy bien recibida, igual cuando eres talento de fuera del país, pues siempre está la incógnita, ¿no? Cuando te quedas en la serie. Claro, pero ir a vivir, ¿no? Para trabajar, es otra cosa. Sí, más porque nuestra confederación viene siendo, digamos, arriba, entonces es como, bueno, te toca irte hasta el sur, 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 entonces. Total. Siempre fue una onda muy linda como decir, bueno, voy a vivir la experiencia de trabajar fuera de tu país, de compartir otras costumbres, otras culturas, de conocer gente nueva, de adaptarte a otro ritmo de vida muy distinto, a otro clima. En fin, es un cambio rotundamente, más porque, bueno, yo cumplí 18 años y a los tres meses, digamos que volé de mi casa y en sí ha sido muy lindo, muy lindo. Primero que todo en sí porque, bueno, siempre tuve el apoyo de mis papás, mi papá es actor, yo trabajo en televisión en Cine México desde los cuatro años, entonces siempre tuve este trabajo consecutivo. La constancia, sí, sí, sí. Exactamente, siempre la constancia de estar haciendo cosas nuevas. Las últimas producciones que hice me llevaban a viajar por la República en México, digamos, por todo el país. Sí, sí, sí. Y ahora el hecho de venir afuera es algo muy, muy lindo y aparte que con todos los chicos, bueno, mantenemos como una unidad y siempre me sentí bien, bien acogido acá en la Argentina, entonces siento bien. Sos el mejor amigo de Gabo. Sí, de Gabo. Pero me imagino que vos también debes ser mejor amigo de alguien que quedó en México. ¿Cómo sos como amigo? ¿Qué relación tiene este personaje con tu vida? En la vida real. Claro. Bueno, Ricky como Dedeo, como mismo Gabo, o hasta Lorenzo, tienen como sus matices, ¿no? O sea, digamos que son personajes que son muy bien caracterizados porque tenemos algunas chispas de él. Yo, algo que me encanta decir es que Ricky es un personaje que se parece mucho a mí, a diferencia de otros personajes que he hecho en mi vida. Este es el que menos me tocó hacerle trabajo de mesa. Trabajo de mesa es como la forma del estudio. El armado del personaje, sí. El armado que es previo a empezar un proyecto. Entonces, este personaje, sinceramente, no tuvo nada porque es muy igual a mí. O sea, Ricky es una persona muy entregada. Deja tú, o sea, la amistad. O sea, es una persona muy... que siempre va hacia adelante. O sea, no se rinde. Es mediático. A veces, digamos, en la cancha tiene tendencias a ser mediático. A veces aparece o a veces no. Claro. Es así, pero porque el personaje es así. Entonces, fuera de la cancha es muy optimista. Siempre está entregado. Siempre le gusta ver el lado positivo de las cosas. Tanto para sus amigos como lo que es Dede y Gabo. Para los dos es a siempre. Nunca... O sea, no se rinde, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es algo que transmite mucho Juan David también en la vida real. Uy, me toqué el micrófono. Perdón. Vale. Este, algo que transmite mucho Juan David en la vida real es eso. Siempre una buena cara a la vida. Nunca... Nunca está... Nunca está para la... O sea, nunca está negado a hacer las cosas bien. O sea, si sus amigos lo necesitan, él siempre va a estar ahí. Y es algo que tiene Ricky. O sea, es un personaje también muy multifacético, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si se enoja, se enoja. Si se divierte, se divierte. Es muy... Muy visceral también. Tiene muchos, muchos caracteres que lo construyen como un lindo personaje. Entonces... A ver, tenés una carrera gigante. Tomaste la decisión de venirte a Argentina. ¿Qué tuvo el proyecto? Que dijiste, sí, vamos, vamos para allá. Bueno, este... Muchos factores. El primero, estar con Disney. O sea, es algo muy lindo porque es como trabajar junto con los valores que te da la empresa. Que te, bueno, puedes transmitir y ser un ejemplo para muchos niños, ¿no? Eso es algo muy lindo. Segundo, este... Bueno, que pues desde un principio sabes que tienes un papel estelar. O sea, entonces digamos que eso también te mueve mucho a decir, bueno, me gusta la aventura. Entonces, sinceramente no me... No sé. También la cosa de vivir fuera de tu país, de probar estar lejos de tu familia. La experiencia. Exactamente. Son muchas cosas que te combinan y que te llevan como a llevar las cosas adelante. Y sinceramente era un non plus ultra el hecho de, más que todo, estar con Disney. De contar una historia llevada del fútbol. Que también el fútbol es fuera de mi vida, otra pasión. Mi abuelo, por parte de mi mamá, es... Bueno, mi mamá es colombiana. Sí. Este, mi abuelo fue futbolista profesional. Entonces, digamos que siempre llevé esa pasión por el deporte. Entonces... Está ahí, está en la piel. Combinar todo, el hecho de estar afuera, de jugar al fútbol, de actuar. Era un golazo. Sí, exactamente. Era un golazo. Ni siquiera al ángulo. O sea, directamente fue ¡boom! O sea, entré ahí y la empujé. O sea, que no perdiste tiempo. Te dijeron la propuesta, vamos. Exactamente. Y la verdad que se consumó un lindo proyecto. Lo que se ha visto en pantalla, el apoyo de la gente. O sea, sinceramente se llevó muy adelante el proyecto más de la expectativa que tenían. Tal cual. Había una expectativa alta, pero gracias a ello se pudo superar. Entonces, yo siento que... O sea, los chicos... Y faltaba algo para los varones también. Más allá de que también están las chicas y demás. No, la chica... Faltaba algo para los chicos. Que es lo que me pasa a mí con mis amigos que tienen varones. Claro. Que están fanatizados. Y sabían que venía acá y se volvieron locos. Claro. Bueno, Disney tiene eso que le encanta hacer historias que obviamente llegan más que todo al público infantil, ¿no? Tal cual. Y bueno, lo vimos con Violeta, lo vimos con Soy Luna, las producciones norteamericanas son muy excelentes. Pero siempre son como muy llevadas al público femenino. Hay muy pocas series que tienen mixto al público. Y viste cómo son los varones, ¿no? Eso es para nenas. Exactamente. Que igual, ahorita ves las series que son para niñas y hasta... Y también hay cosas para varones. Hay cosas muy buenas. O sea, más que todo la historia del amor es muy femenino, pero todo lo que te lleva intrínseco es algo fenomenal. Y lo que tiene Onze es eso. Onze es una serie que maneja muy bien. Tenemos fans, mujeres y hombres. O sea, nos va muy bien en los dos géneros. Y las chicas se identifican mucho con los hombres, con los personajes, con las chicas. O sea, a las chicas les gusta el deporte hoy en día y les gusta el fútbol. Entonces... Si no entran por el fútbol, entran por el gole. Exactamente. Pero igual están entrando por el fútbol, lo cual es muy lindo porque, o sea, les interesa el partido. Siempre te mandan mensajes diciéndote, ¿qué va a pasar en el partido? Oye, Ricky va a jugar, no va a jugar. Vamos, vamos a meter gol. Entonces siempre estás boom, boom, boom. Siempre las chicas están pendientes de eso. Entonces a mí me encanta ver que Onze está tocando muy bien los corazones de todos los niños del mundo y chicas del mundo. Y sobre todo el deporte, que es salud y está buenísimo. Bueno, hablando de la película que protagonizarías si tuvieras la posibilidad de elegir un futbolista profesional, ¿quién sería y por qué y por qué contarías esa historia? Bueno, si bien a lo mejor, aunque no sé si tenga el perfil, pero la historia de Cristiano Ronaldo, yo no soy ese cristianista, como dicen muchas veces, yo soy fan de Leo Messi, pero Cristiano Ronaldo tiene una historia muy de salir adelante, como muchos futbolistas en el mundo que muchos, la verdad que echaron ganas y como decimos en mi país, se partieron en el lomo para estar donde están. Y bueno, parte de Cristiano Ronaldo es que aunque tenga la onda de ser ingreído, de ser como mucha gente le pone etiquetas, ¿no? Una persona que no está para ser humilde, como dicen. La verdad, el tipo sufrió mucho de chico, pudo salir adelante, sacó a su familia adelante. Este, que bueno, que por ahí dicen que tuvo que sus cirugías plásticas, que bla, 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 no importa, eso es lo de menos, pero... Contamos todo en la película. Exactamente, exactamente. O sea, el chavo, este, Cristiano, supo salir adelante por medio de lo que es su talento, que es patear un balón de fútbol y llevarlo a la máxima potencia. Ahorita es un gran referente para, no solo para el deporte, sino para muchos jóvenes y chicas y hombres del mundo que quieren usarlo a él como un referente. Y la verdad que, si bien me gustaría también hacer una película de Lionel Messi, pero no la haría, porque soy argentino, no sé, no sé. Pero bueno. Todo se arregla. Todo se arregla. Y digo que Cristiano Ronaldo sería un gran sinodal para mí, para hacer una película. Bien. Para terminar, ¿película o películas favoritas? Películas favoritas. Bueno, mi saga favorita es Harry Potter. Soy fan de Harry Potter. Y bueno, o sea, otra película que me encanta, me encanta mucho, mucho. ¿Animales Fantásticos entra? Fantastic Animals. Sí. No sé, sí me entra, pero la verdad, más que todo, porque la escribió Jake Rowling, pero de ahí hasta ahí, digamos. Nos quedamos con Harry Potter. Nos quedamos con Harry Potter, sí. Y bueno, no sé, ¿qué otra película te puedo decir? Me encanta mucho, me encanta, bueno, las superiores, me encanta mucho Superman. La saga de Superman, me encanta, no sé. Bien, bien, bien. Y sacando 11. ¿Series que estás viendo? ¿Series que estoy viendo? Bueno, yo veo mucho, hay dos series que me encantan, que es The Walking Dead y Supernatural. Ah, mira, Supernatural. Supernatural, sí, sí, sí. Son dos series que a mí me vuelven loco, siempre. Wow. ¿Trabajarías en cualquiera de las dos? En cualquiera de las dos sería feliz. Está feliz como Sam Odin, o como Rick Grimes, o como... O como un zombie, no importa. O como un zombie, no importa. No importa nada. O un lado Supernatural, como un fantasma también. Tal cual, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, Javier. Nos vemos en 11. Un abrazo para todos y gracias por todo el apoyo que nos dan. Y bueno, esperamos llegar siempre a sus hogares con una sonrisa. Ahí está, gracias. No, a ti, Javier. No se trata de ser el mejor, sino de dar lo mejor. Ahora más que nunca, tenemos que ser un equipo. Entrenar y entrenar hasta hacer un gol. Dar más. Darlo todo. El que pierde, se queda afuera. ¿Quién ganará la Intercopa? ¿Quién meterá el próximo gol? No tengo idea. Soy Gabo. El 10 de los Aicones.